Hey, esto es lo que se llama diferencia y versatilidad, tu sabes, N O Z Eso que tu tienes ahí girl, me lo quiero comer, esto que yo tengo aquí ma, tu lo quieres coger Tu sabes bien que tu quieres, no me lo puedes negar, la pasión no llame, es hora que la dejemos actuar Eso que tu tienes ahí girl, me lo quiero comer, esto que yo tengo aquí ma, tu lo quieres coger Tu sabes bien que tu quieres, no me lo puedes negar, la pasión no llame, es hora que la dejemos actuar Después de la disco ma, atrás en el carro girl, en mi habitación tu sabes, y si bajo pa' tu casa es obvio Mira con eso tengo experiencia, tu sabes que paso, no tienes ciencia, si quieres te paso la lenguita al pasito De arriba, bajo el agua, al lado te doy besito, que la entro adentro, que te hagan coquillita Easy, easy, que es solo la puntita, pero si quieres te entro otra cosita Hoy you got a from me, que es lo que a ti te excita, que yo te complaco hasta que te ponga loquita N-O-Z, este sí que no se quita, déjame arrancarte, tu sabes donde te explica Así que espero que tu aguantes, no tires la toalla, no enganches el guante Tú estás bregando con un cantante, el flow diamante que odian bastante Dime de un guay otro cantante, please homie, no seas farsante I'm the real king, tú de alante, alante, tú pensas que este you know me Que tu ragazza se mueve, y a mi manera andú en el mel Y si no te gusta, sorry boy, por eso no estás donde yo estoy Eso que tu tienes ahí girl, me lo quiero comer Esto que yo tengo aquí ma, tu lo quieres coger Tú sabes bien que tu quieres, no me lo puedes negar La pasión no llames, ahora que la dejemos actual Eso que tu tienes ahí girl, me lo quiero comer Esto que yo tengo aquí ma, tu lo quieres coger Tú sabes bien que tu quieres, no me lo puedes negar La pasión no llames, ahora que la dejemos actual Yo sé lo que tú piensas y yo no pienso diferente Háblame con tu cuerpo que yo te hablo igualmente Ese hilo está bien lindo, déjame limpiarlo bien I know that you want a girl, como yo lo quiero Yeah, you a freak, ma, así es que te quiero Que te comportes como una loca, y en la cama pero sin ropa Give it to me que me tienes loca, usa la máquina de hacer nene Que tú sabes que te conviene, como te encanta y te entretiene Déjame cantarte abajo, para que atrapé estas melaciones Tu plan que está vacío y mi manguera va a ser que se llene Yeah, yeah, tú sabes, ma, tú no eres niña, eres grande ya Solo vamos a hacerlo lo más sencillo que se pueda Quién salvaje, pa' quedar en silla rueda Aruñame, muérdeme, que yo te doy una perla Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, nena Non-stop, all night, nos fuimos sin pena Después de la disco, ma, I got it, huh Atrás de mi carro, girl, I got it, huh En mi habitación, tú sabes, I got it, huh Y si bajo es pa' tu casa, es obvio, I got it, huh Eso que tú tienes aquí, girl, me lo quiero comer Esto que yo tengo aquí, ma, tú lo quieres coger Tú sabes bien que tú quieres, no me lo puedes negar La pasión no llames, ahora que la dejemos actual Eso que tú tienes aquí, girl, me lo quiero comer Esto que yo tengo aquí, ma, tú lo quieres coger Tú sabes bien que tú quieres, no me lo puedes negar La pasión no llames, ahora que la dejemos actual Como le duele, nos, trrrrrra Haciendo, uh-huh The real king, ya tú sabes NYC Estamos ready, man Estamos ready, girl Tú sabes cómo es Tú sabes A&X Lo mejor es music Reggae, crank Nos, nos, nos The dirty self NYC Versatilidad Profesionalismo Tú sabes Te sobra